Agradecemos la presencia del contador Luis Mariano Andalco López, director del Instituto de Desarrollo Taurino de Trescala, al licenciado Roberto Núñez, secretario de Turismo, a la diputada Mayra Vázquez Velázquez, al matador Uriel Moreno El Zapata y al licenciado Rodrigo Mendoza, administrador del Centro Comercial. Este evento que haremos durante el mes de junio aquí en Galerías Tlaxcala se le ha denominado Galerías Taurinas y pues es un evento cultural, un evento que va a tener varios eventos que se llevarán a cabo y vamos a abrir el día 31 de mayo con la participación de la banda monumental del gobierno del estado en donde a las 4 de la tarde darán un concierto de pasos dobles aquí en Galerías e inauguraremos la exposición de artesanos taurinos que también aquí saludo a Antonio Cepeda que es representante de los artesanos taurinos. El día domingo 2 habrá una clase práctica del toreo con el Centro de Formación Taurina del matador Uriel Moreno El Zapata, pero también a la par habrá una charla con el matador para que nos comete, nos platique sobre el quehacer que tenemos en las escuelas taurinas hoy en Tlaxcala que es un referente de nuestro estado y que hoy ha dado una importante relevancia a nivel nacional. Vamos a inaugurar una exposición del maestro Víctor Luis Morales Fío, porque aquí está domingo presidente, maestro buenas tardes. Ese día se inaugurará una exposición de pintura taurina aquí también en Galerías. En Galerías Pazala, la apertura que le da a este tema que esta actividad domina, que es una actividad que le da inestimilada a los estados. Agradecer al nombre del pueblo de Guadalajara Tomena y del movimiento del estado, esta oportunidad nuevamente de estar acá, esta silencia entre la iniciativa privada y el movimiento del estado, que nos permite con acciones propuestas que parecen no tan espectaculares, pero tifras, espectaculares. Y es un espacio, muy lindo, con un espacio, con un espacio, con un espacio, con mucha gente, con diferentes lados, con diferentes condiciones, de diferentes formas de empezar. ¡Gracias!